La Cancha de Vélez La Cancha de Vélez Y debe ser referencia a que nosotros ganamos un campeonato económico Bajo la presidencia mía, en Vélez Que ellos le apuntan a que fue por el tema de la persificación La persificación asimétrica, claro Y ya digo, todos los otros clubes no lo ganaron Y también pasaron por la misma persificación Es como si la venta de Nani en su momento Hubiera significado que el pasivo de Vélez Se hubiera licuado ahí Son chicanas políticas que me parece bien que la hagan Porque estamos en momentos políticos en Vélez Pero el campeonato económico se ganó muy simple Porque no somos tipos tan preparados para hacer una ingeniería económica No, éramos tipos simples los que estábamos en la comisión Que muchos de ellos intentamos volver ahora en la próxima elección Que apostamos a reducir los gastos A generar un poco de mejores posibilidades en lo económico A partir de alguna idea Aportando algún contrato que haya sido interesante Y lo otro era vender jugador Claro Si no vendés jugadores Pero acertaron además con dos políticas me parece De los 90 Acertaron con los entrenadores El gran acierto de Bianchi Casi siempre Acertaron con Bielsa En época de, creo, tu conducción Las dos son en épocas mías Acertaron con Russo No sé si en la segunda tuya puede ser Sí Y también hubo algunos entrenadores que no dieron resultado Pero entendíamos que... Y lo de Garica Estamos hablando ya de cuatro aciertos Dentro de la conducción del Círculo del Fortín Pasaron esas cosas También hubo entrenadores que no dieron resultado Creo que era más importante a la hora de analizar Quién es el técnico que puede venir a ver En varios motivos La dedicación Las horas de... Que no distraiga cosas de... Para que no sea atento permanentemente Porque en todo caso el club Le da el capital más grande que tiene Para mejorarlo O para realmente perjudicarlo Y la moral Las buenas costumbres Por eso hablo tanto del trabajo La dedicación de la persona La experiencia que haya tenido Por ejemplo con Bianchi Nosotros acertamos Porque él nos convenció De que podía ser el técnico de Vélez Porque no tenía experiencia... En Argentina no No, no En Francia también Había tenido dos participaciones En los dos equipos de allá Que no habían sido Rutilantes Que habían sido Más o menos un término medio El resultado deportivo Pero bueno Él nos decía Sabíamos que tenía una espalda más grande Otro acierto fue Baceda Como manager Que no le ha ido bien En general a otros No le fue bien a Bianchi Manager en Boca No le fue bien No le fue bien a Yala En Racing Como manager Hubo varios que no Y sin embargo Lo de Baceda Es casi milagro Eso lleva como Estando también En el círculo del Fortín Con esta condición actual Creo que apareció Con la llegada Estaba Rafaini Todavía Rafaini Como presidente de Vélez Es más Creo que Baceda Corregí si no es correcto Él lo llama a Gareca Que estaba en Perú Y espera que termine Baceda propone a Gareca Y a otros técnicos más Está bien Pero Gareca Como primer candidato Y Vélez acepta Los dirigentes de Vélez Hicieron el análisis que correspondía Y aceptaron que sea Gareca Y bueno Le dio muy buen resultado Pero no todos los técnicos Está demostrado Que dan resultado El mismo técnico Por ahí tiene éxito en un lado Y en el otro lado Se puede decir Que hay una escuela De dirigentes Casi diría Empírica No, no Porque no es una escuela formal No es una universidad de dirigentes No A partir del gran ejemplo Aquel de Amalfitanis Porque cuando uno dice Gámez O dice los más jóvenes Los actuales Rafaini Calelo Valdomar Por nombrarlos Me acuerdo también De Álvaro Gualestini José Luis Que quería justamente Preguntarte Raúl Desde ese lugar Yo pensaba en Fitán Y toda una cuestión Una lógica Una lógica de club Que tiene más de 40 años Más todavía ¿Por qué el socio de Vélez En cierto punto Tendría que decir Por una opción Completamente diferente Si los ciclos de Vélez Han sido Existosos como pocos En la Argentina ¿Vos hablas de los jugadores? Los ciclos de Vélez en general O sea En relación con las opciones Políticas de Vélez A futuro Está bien Pero ya por ahí Te doy una explicación Nosotros vivimos La época de Don Pepe Amalfitanis Desde la niñez Hasta la juventud Donde marcaban Un estilo de conducción Pero no solo Don Pepe Amalfitanis Hubo ejemplos Como José Feijó Como Víctor Barba Muchos tipos Que nos hicieron ver Que había que cuidar Al club Bueno Después Por ahí Lo llegamos adelante Desde dentro Ángulo Nosotros queríamos Tener éxito En lo deportivo Ellos nos habían dado Las bases sólidas Más institucional Lo de ellos Claro Como para llegar A otras cosas Disfrutar De A nosotros Cuando éramos chicos Yo en todo caso Me decían Es el mejor club Es un club árbaro Lo social En lo deportivo No teníamos Logro No es fácil Un subcampeonato En el 53 Bueno Y después En el 68 También Y ahí ya Ahí ya empiezan a ganar Todavía vivía Don José Amalfitanis Estaba Leonardo Pareja de presidente Bueno Gran equipo Eso nos dejó Wellington Güeves Gran equipo Gran equipo Sí, sí Pulgarrio Carone Con Yudice de Tenis Yudice de Luna Marín La defensa De Jero Allá Eatella Gaya Un equipazo Marín Con gran arquero Bueno Después nos dejaron Esa fortaleza Institucional Y tuvimos la suerte De traer un técnico Como Eduardo Luján Manera Porque el siglo Bienchico Ves el año anterior Que estuvo Arañó el campeonato Lo perdí en cancha De Racing Eduardo Claro Un jugador Un jugador Y yo creo que Un solo gol El chiquitito El chiquitito El chiquitito El chiquitito Yo estaba en esa De la cancha de Racing Yo sé que Manera Tiene El de corner Creo que Es medio olímpico Es un jugador Muy raro Porque desde la izquierda Patea con Chá Medio olímpico Chilabert Como que saludó la pelota Manera Siempre que yo Que se iba afuera Chilabert Manera nos hizo comprar A Chilabert 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 De la selección Y Manera Que de mala suerte Personas con mala suerte La muerte La muerte de Hermino Que jugó en Belén Está bien La muerte de Hermino Es una tragedia Un auto que se pone En duble fila Del vaco Esto me lo contó Daniel Onega El hermano Y Manera Que había sido Ayudante de Bilardo Contrae una enfermedad En aquella experiencia Cuando Bilardo Viaja a Libia Que él De manera Lo iba a acompañar Después Al final no fue Y muere muy joven Habiendo sido Un extraordinario jugador Jugador de selección Habiendo sido Un gran entrenador Porque lo de Belén Atención Él repite en Belén Algo que habían hecho Ellos dos En estudiantes Con un equipo Digamos Si vos lo comparabas Con aquel Independiente En 82 En 83 En 84 Independiente tenía Cinco jugadores En la selección Y con mala suerte Terminaron mal Murieron jóvenes Siempre me acuerdo De esos dos casos El caso de Hermino Y de manera Poca fortuna Pero bueno El caso de Mared En Belén En el 92 Permitió luego Sí Después quedó Un equipo de hombres Que nos llevó A esta posibilidad De disfrutar Con Carlos Bianchi Que fue una Conución maravillosa Es un prócer Para Belén Bianchi Raúl ¿Ya te acostumbraste A los títulos O todavía no? No Porque siempre Todos tienen Distinta Un sabor diferente Claro Entonces cuando me preguntan ¿Qué es lo que más disfrutaste? En el 68 Cuando era hincha Coló la bandera Estaba coló la bandera Por ahí ¿Con Willington Llegaste a tener Así relaciones? Sí, sí, sí ¿Hablabas con Willington? Y con los jugadores De Belén Vivía Muchos de ellos Vivían en el club Porque eran del interior Que te tiene siempre Muy presente El otro día Lo vi en una reunión Y le digo Hace mucho que no lo veo A Raúl Es Carone Pichino Pichino Sí, Pichino Frecuentaba Más de grande De él ya Con los jugador No era tan amigo De nosotros Pero sí Willington Que tramposo Era Pichino Se burlaba De los arqueos Los hacía Engranar a todos Una cosa terrible Nos hacía disfrutar De esas picardías Que implementaba él Jugador que Que vos decís Que esperaba La falla del rival Y aprovechaba El milímetro Fue importante Para Belén Y con Willington Por ahí jugaban Al fulbito En la esquina del club Que había en Metegón Y se pasaban Horas a la tarde Con las horas ¿Cuántos socios Tiene Belén Raúl ahora Actualmente? Más o menos Y debe tener Treinta mil Veinticinco ¿Y que pasan Diariamente por el club? O sea De todas las actividades Dejemos del fútbol Se hablaba de que En la semana Pasaban alrededor De cinco mil socios En las actividades El colegio Simplemente Es una maravilla A mí tocó trabajar Una radio Que está A la vuelta De Belén Y a las cinco De la tarde Pasaba por ahí De bajar el colectivo Pasaba por ahí Y era un placer De los chicos Con el palo de hockey Es un placer Es un club prolijo Que debemos cuidarlo Como tal Para poder Que siga manteniendo Porque hay una maldrama Muy singular Hay clubes que Se han determinado En los últimos Sobre todo En los últimos Veintiuno Treinta años Que se han volcado Definitivamente De fútbol Y otros que han Cuidado muchísimo Su faz social Esta cuestión También las diferentes Generaciones de hinchas De Vélez Sabes que los dirigentes Hacen la cosa Por ejemplo Yo en el social Cuando era presidente Muchos no intervenían Pero había una persona Como Adolfo Chuchurro Que es candidato En la próxima elección A vicepresidente Para tener ese área Claro La parte deportiva La parte social No, te lo digo Por cómo se destinan fondos Muchas veces La caja de los clubes En relación con el fútbol Profesional por un lado Y lo social por el otro Está bien Está acá Vélez Vélez es más de fútbol Vélez se hizo conocido Por el fútbol Pero como los dirigentes Fueron llevando el social A hacer una cosa Muy importante Porque es una barriada Que acompaña Claro Porque Vélez O sea, tienen Socialmente Como club No, hay una cuestión De arraigo cultural Muy fuerte Del lado de provincia Y del lado de capital Está pegado ahí A Ciudadela Hay una leyenda Que es buena Maravillosa Que no sé Si alguna vez Hablamos con vos Con él Sí, porque es el Testigo en todo caso La leyenda aquella De que Marquitani Ya llevaba 25 años 8 relaciones Tenía la casa hipotecada ¿Puede ser? ¿Ustedes lo ayudan? A la comisión de fútbol No sé O los más jóvenes Por eso cuando uno Escucha por ahí Al ingeniero Macri Decir que quería Vales económicos Digo, qué barbaridad Hay que ser cruel Pero contala Porque mucha gente No la conoce A Vales económicos No, a Vales Morales Porque Don Pepe No hubiera podido ser Presidente Ya tampoco Por supuesto Pero yo no me cuento En esta Porque habría aparecido A algún otro Que hubiera llevado O hubiera hecho Las cosas mejor En Vélez Pero hubo dirigentes Que dejaron la vida Y se empobrecieron De verdad Don Pepe perdía la casa Y se la salvaron un poco Entre los amigos Vos me contaste Que hubo un pedido De crédito Banco del Oeste ¿Puede ser? No, crédito lineal Gente de Linias Vinculada a Vélez Con Leonardo Pareja Víctor González Nadie puede creer Que hoy Un dirigente Del fútbol argentino Que son todo millonarios Que son todo millonarios Venta de jugadores En el exterior Que no hayan resuelto La vida No, son todo millonarios Bueno La mayoría Hay que marcarlo Pero hay muchos dirigentes Que han perdido Que han dejado sus actividades Y han presentado quiebra Por estar en el club El club te atrapa más que la empresa Sin ninguna duda Los resultados del club salen en los diarios Son conocidos públicamente Vos sos una persona Por ahí conocida El ingeniero Macri Fue más que el padre Al año de estar en Boca Y el padre Era el verdadero empresario Por ahí Claro No se lo va a la boca Patria contratista Veintitán Que eso sí Se busca en el fútbol Pero hay muchos dirigentes Bueno Yo puedo dar fe Que el señor Raúl Gámez Vive en el mismo barrio La calle Montiel Toma café con sus amigos De toda la vida Entre otros Estado Jorge Rivolsi Cristalería Sigue estando eso así Cristalería Este es el otro Que Bueno está el colegio Ese es famoso Un colegio primario Que tenés ahí Y hay un club Muy lindo Un club de barrio Brisas El café es Patroni Montiel Patroni Montiel Yo cuando tenía Yo tengo 70 años Cuando tenía 12, 13 años Teníamos con mi viejo Un negocio a la vuelta De ese café En Emilio Castro y Montiel Y tomábamos el café con leche Ahí con mi papá Con mi hermano Así que mirá los años Que frecuentas Perdón Si vos vas ahí Preguntás por Raúl Gámez Si eres el café a las 5 o 6 de la tarde Y decís Che Raúl Loíro El presidente honorario Es el hombre fuerte del café No De la zona por ser también Tantos años ¿Sabés lo que me acuerdo? Que lamentablemente falleció hace un tiempo Un par de meses Ahí conocí padre e hijo Los Mota Iban ahí Me dijiste vení que te voy a presentar Mota padre no tanto El pibe últimamente venía más seguido Y Rodolfo pobre con esa enfermedad Qué lástima porque además un tipo entrañable porque dirigió clubes de la B Con ese estilo Tuvo su primera división también ¿No? Dirigió Temperley fue Temperley el día del descenso El famoso partido de Tlatense-River La hipotimia La famosa historia Salvo al Chaco Forever Salvo al Chaco Forever Y tuvo aquel momento con Chicago Razo y de Córdoba también Bueno Chicago Chicago era una gloria En el 82 Y cuando regresó a primera en el 2000 Y el hijo es técnico Aparte muy cálido, muy cariñoso Muy tratable Yo lo he tratado Es muy buena persona Un tipo coqueto que le gustaba Y el hijo bien Es de té también ¿no? Es técnico el hijo Era de la ciudad Sí Qué lindo lugar es ¿Y sabés lo que me acuerdo? En todos los barrios hay barrios Otro lugar que frecuentabas Más paquetes Más paquetes Saliendo un poquito Desde la calle Montiel Que ahí fue cuando Me hiciste el puente Con Ricardo Gareca Es un cafecito que está por ¿Emilio Castro puede ser? Ah, Emilio Castro Más paquetón Barrio Norte parece Punta Nau Ahí estuvimos con el Tigre y Gareca Qué grado Qué grado ¿Las elecciones cuántos son Raúl? En noviembre A mediados de noviembre 15 o 16 de noviembre Creo que es la fecha Digo, yo no soy hincha de Vélez ¿No? Y uno ve a Vélez casi como una institución idílica ¿No? Dónde llegar y bueno Un ejemplo Un horizonte de Vélez Sin lugar a dudas Te pregunto desde un punto hasta casi en ignorancia ¿Qué falta hacer en Vélez? No, mantenerlo Yo digo que Cuando era chico me preguntaban a mí ¿A qué equipo quería parecerme? La pregunta normal ¿Y la respuesta era? La que discutíamos siempre En el colegio donde yo iba Éramos muy poco de Vélez O sea, que estoy hablando Cuando tenía 12, 13 años Y con un poquito más grande Decía que me quería parecer independiente ¿Independiente por qué? Ya la mente mía Se ve que tenía algún pensamiento Con esto de estar en la política de los clubes Bien administrado Claro Grandes jugadores Bien administrado José Pepe va a poner el presidente De esa famosa época Pero él está hablando un poco antes Está hablando de la época de Sand De Radizani Me parece Estoy hablando de los gallegos También Cuando te hacían el comentario Que un club Estaba manejado por los gallegos El famoso caso de Checonato Claro Estás hablando Y él está hablando de los 50 Vamos a honrar Si querés Honramos Porque el señor Tuvo de ídolo Alguien lamentablemente Faleció hace muy poquito Que era Norberto Conte Claro Vamos a honrarlo a Conte Yo el primer equipo Pero se termina Decir eso Porque si no Queda incómodo Lo de los dirigentes No de los dirigentes Independiente ganaba un campeonato Una copa Siempre ganaba algo Entonces Mantenía viva La ilusión de los ídolos La alegría El orden económico Entonces por eso Decía que me querías parecer independiente Y hay Vélez Por ahí El de Independiente Dice Me quiero parecer a Vélez Y ese es el orgullo máximo Que todos los clubes Tengan algún pensamiento en Vélez Por la forma de administrarse Eso nos pone bien Y que queremos de Vélez Que pretendo yo Bueno Que no pase por un problema económico Como se había aparecido Alguna figura hace unos meses Por un pasivo importante Por un déficit importante Por querer competir Con grandes equipos O sea Con la formación De grandes equipos Acá los campeones No se No ganan Los que forman Y compran Es lo que quiero decir El fútbol argentino Ha demostrado Sobre todo en los últimos 10 años Que con más inteligencia Que con Chequera Lográs títulos Mirá Salieron campeones Banfield Argentino Junior Ganús Ganús Casi sale Hidacán Yo lo digo siempre Contra nosotros El partido ese Bracenas La enmienda Bracenas Le ganó Neubels Hace dos años Y equipos que Por ejemplo Banfield Había 4 o 5 jugadores Que en Vélez no jugaban Y que fueron los que Ganaron en campeonato Silva No Bustamante Bustamante Bustos Claro Sí señor El otro lateral El otro había otro Lateral Sí, sí había dos laterales Bueno Lo que te quiero decir Que por ahí El orden económico Te da más posibilidades Que el orden De traer muchos jugadores Y no poder cumplirle También te digo Que hay equipos Que se han ido al descenso Por problemas económicos Y te los nombro River Independiente Claro Cuando te agota Te causan los problemas económicos No sabés dónde estás parado Todo está mal Te das una dinámica perdedora No cobran los empleados Los jugadores San Lorenzo Bueno, estuvo a San Lorenzo Lo salva Banfield Banfield Porque terminó muy mal El campeonato Y se fue al descenso Banfield Si no San Lorenzo Era otro de los Perdió 10 partidos consecutivos Banfield En ese momento No, fue una cosa Parece que Es algo imposible Lo que usted Con Banfield Es imposible Así que Perdóname El tema de los jugadores Volviendo a lo que decía Carlitos De Chilaver Los afiches Y la campaña El tema de los jugadores Que de pronto Saltan al plano Directivo Bueno, de pronto Babington Pasarela No sabemos cómo puede Salir lo de la cruzada De Verón en Estudiantes Hay elecciones Y está lo del famoso Chilaver 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 por ahí Es candidato De la lista Que nos enfrenta En esta elección La unidad veresana Que puede ser vocal Porque no tiene Antigüedad Antigüedad Necesaria Para ser candidato A presidente Bois O a estar en la mesa Directiva A mí no me gusta La idea De que el tipo Que es ídolo Porque es ídolo De todos En todo caso El partido Que participe De una contienda Política Pero bueno Él lo quiere hacer Tampoco me gusta Que aquel Que no fuera De Vélez Puro Integre una lista Y él no es De Vélez Puro Él es un jugador Que vino Veintipico de años Si vino a San Lorenzo Nosotros lo fuimos a buscar Y hoy Esa es la cosa Claro Hoy lo tenemos Por ahí enfrentado De la política A veces podés pensar Bueno ¿A qué viene Chilaver Ya quiso ser otra Ocupar otros espacios En otros lados De otro nivel ¿No? Político A nivel paraguayo A nivel argentino Por eso Me rechazo Un poquito La idea Pero evidentemente Lo vamos a tener Que enfrentar Y tiene posibilidades Porque es un tipo Muy querido Y es buena persona En líneas generales Yo no lo quiero En la política No me gusta Que venga alguien A hacer el equipo Poderoso Como dicen ellos Que van a hacer Porque corre los riesgos Más grande Vélez Pero lo voy a respetar Como persona Y después Cuando vos me mencionas A Verón Es distinto Lo de Verón Eso Ya de la panza De la madre Estaba en el real Estudiente de la plata Estudiente de la plata Estudiente de la plata Volvió Ya jugó Y el padre fue una gloria Jugó en la primera Jugó el padre Fue campeón de todo Fue al exterior Volvió en plenitud Y aportó cosas económicas Es un tipo más comprometido Con todo Lo que piensa De estudiante Y de AFA Es un tipo Me parece que está Preparado Para debatir Otros temas Raúl Me nombraste AFA Te tengo que preguntar Pero espera Que te termino De decir eso Soy medio lento Y no soy No está acá Ningún problema Raúl No tengo poder El tema de pasarela Bueno Evidentemente No es fácil Por más que seas técnico O haya sido Yo que sé Un jugador muy importante Esa lesión de los jugadores Fracasa cualquiera Porque hoy está dado Muy difícil El tema Ese de comprar jugadores Y Bavintan El huracán Tampoco le fue Positivo Por eso Me parece que No Ídolo No tendría que participar De política Y ahora voy a Escuchar Lo que vamos Tema taquillero La AFA La AFA La AFA es un tema Yo no te quería preguntar Raúl Me van llevando despacito No No Inevitable Pero es inevitable No Porque vos tenés un enfrentamiento Frontal con Julio Grondona Julio Grondona Hoy ya no está más Lo que hay es una sucesión En la AFA Y hay que hablar De 15 años mínimo Estuve primero Diciendo que era Un dirigente Que se podía prender Al lado de él Y es cierto Y lo defendí En mis primeros años De participar De estar en AFA Porque te atrapa Porque es sedutor Porque nos invitaba A estar cerca de él En Europa Jugar en primera división Sí, claro En los hoteles En el mundial de México 86 No, México 86 Es mío Me pagué el pasaje Fui después Que ya había empezado El torneo Pero iba En calidad de hincha Aunque había participado De estar en una Subcomisión en Vélez Que Petraca Me había convocado Pero ahí fue En calidad de hincha En el mundial de Italia Lo mismo Fue de hincha Yo tenía inmobiliaria Tenía posibilidades Nunca fui Me enamoré de la plata Así que me gustaba Gastarla La que ganaba Comercialmente Con las cosas Como corresponden Y después así Ahí apareció Por ahí El mundial de Francia El mundial de Estados Unidos Que no fui Que era secretario De Selecciones Pero no fui Por un problema personal Y la crisis Digamos El quiebre ¿En qué momento se produce? El quiebre Cuando descubro Yo no quisiera Hablar muy mal De Grondona Porque ya está muerta No se puede defender Te preguntamos La sucesión de AFA ¿Cómo te va a hacer La sucesión de AFA? Vamos para adelante Yo me enfrento El sistema Permanentemente de AFA Y tengo miedo Que a Beli Lo castiguen Porque Grondona Tenía ese tipo de 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 Por lo planteaste Viertamente En el 95 Después de un partido Frente a Español Viernes a la noche No, pero yo me acuerdo De una Cuando él se abre O sea Raúl Gámez se abre Antes de las elecciones Que gana Rafa Iñi Y explica Que iba a terminar Siendo un perjuicio Su grave enfrentamiento Con el poder Sí, sí, sí Y curiosamente Disculpame Curiosamente Después de eso Yo seguí bastante La historia de este hombre Curiosamente Seis meses después de eso Gana Beli El campeonato O sea Con lo cual La realidad era Y la que gana Con Gareca Claro El 1 a 0 El gol de Maxi Morales Yo me acordaba Y lo decían mis hijos Yo puedo contar Otro antecedente Que es más importante Que ese Porque yo viví Las elecciones Desde el año 96 ¿Quién era el que ¿Quién era el que enfrentaba La selección? Gaudio El que hoy es componente De la unidad belisana Que es el dueño De la vivienda Donde están instaladas El que es el dueño De la grupa Un día hablando Con Grodona Me dice Si gana Gaudio El campeonato Te quedás afuera De todo Pensando que había Lesiones Tres meses después Del campeonato ese Y pensando que Si Gaudio Ganaba el campeonato Yo perdía Las elecciones Por ese motivo En Vélez se sabía Que los que trabajamos En el fútbol Desde el 92 Éramos tres, cuatro personas Con Guillermo Pisonio Que hoy también Es componente De la lista Que presentamos En noviembre Por ahí estaba Juan Carlos González Bernardo Becker Y esos eran Los que trabajamos En el fútbol ¿Eso es círculo Del Fortín? No, todo Del círculo Del Fortín no Pero si El manejo Del fútbol Profesional de Vélez Me tocó presidirlo A mí Desde aquella época Y Gaudio Ni participaba Ni se enteraba Ni nada Por ahí había que aportar Un poco de plata Para traer a algún jugador Y él Aparecía poniendo La decisión Poniendo el dinero Y después había que Devolvérselo Como corresponde Y así fue Me enfrentaba En las elecciones Sabía que Si ganaba El campeonato Él Podía perder La selección Pero yo me acordé Pensaba que la gente Tendría que acordar Lo previo Del campeonato del mundo Los libertadores Que no de presidente Pero sí de vicepresidente Yo Y presidente del fútbol Había acompañado Todo ese proceso En las decisiones De técnicos De jugadores De todo lo que Fueran Necesario Manejar Gana la casualidad Que Vélez Gana el campeonato Y da la casualidad Que Rondona Le manda De AFA Una nota Para presentar En la campaña Política A Gaudio Como que había logrado Quedar instalado Gracias a la lucha Perseverancia De Gaudio La lucha Llevada a cabo En AFA Había quedado instalado Entre como ganaban Los equipos importantes Del país En plata Me refiero Al dinero Al casé De la televisión Eso lo usaron Mucho En la campaña Política Y yo sé Que Rondona Se lo mandó Traicionando Lo que Él no tendría Por qué meterse En la interna De los clubes Pero lo hizo Y bueno A partir de ahí Empezó todo El enfrentamiento Mío con Rondona Le ganamos Las elecciones Nosotros Por pocos votos Pero la ganamos Chilaber jugó Un partido Para ellos Ya que fue A Tinelli A decir Que Gaudio Era el verdadero Formador Que había que votar A Gaudio Hizo campaña Cuando Seis meses antes Había puesto En el gráfico Que yo era El mejor dirigente Que había conocido Bueno Pero por temas políticos Le convino Hacer esas expresiones Le ganamos Las elecciones Pero Vélez salió campeón Y yo quería Que Vélez salga campeón Año 96 96 Y después vinieron Ahí ya estaba Piazza Estaba Piazza Arranca a Bianchi Y también a Piazza Piazza Buen equipo Pose Morilli Tenía Eso fue Camps Todavía no No Todavía estaba Muchos de los jugadores Chilabert Porque hay una política Muy interesante de ustedes Ya la mencionó también Que es el tema De darle siempre lugar A los de las inferiores Ahora tiene como 6 jugadores Del club El día que no le dejes Los espacios Que vos traigas jugadores No van a crecer Y se van a tener que Emigrar de Vélez Por ahí sin historia Si vos le dejás Los espacios A esa gente Que trabaja mucho En fútbol amateur Y le dejás espacio Para que sus jugadores Lleguen Eso es lo que te da resultado Y te doy otra Tiene resultado a River Ahora Sin ninguna duda Que está jugando Con muchos jugadores Sin dudas Sin dudas Y Vélez sigue generando Posibilidades Te doy otra Que no es muy conocida Te va a servir Él la debe saber Porque es un estudioso Cubero ya está Casi entre los 8 o 9 De la historia Como partidos Como más Arriba de 500 partidos Está con Con Bocchini Con Labruna Con Telch Con Amadeo En Vélez Con Pedro Larraque No Si a Larraque A Spinetto A Alegria A todo lo superó Pero estamos hablando De todo el fútbol De todo el fútbol Está bueno Bocchini está arriba Bocchini Gatti Está todo Con 700 partidos Pero que no es lo mismo Ser arquero 700 partidos De goles Que ser jugador Es una coherencia institucional Eso es Vélez también El futbolista que más allá Tuvo su paso en México Quiero jugar en Vélez Vino a las inferiores De Mar del Plata Tenemos alfajores Tenemos la plena Y tenemos a Cubero La última Te quiero hacer la última Pero decime No sé si es un mito O es una realidad Cada vez que voy a la cancha De Vélez Yo miro el césped ¿No? Uno estuvo investigando Averiguando ¿No? Y siempre me gustó mucho La historia del fútbol argentino Y a mí me contaron Hace muchos años La historia Y yo no sé Si es verdad o no ¿Es cierto que enterrar Una locomotora En el césped De la Malfitani Te estás riendo No, me río Porque era un fangal Todo eso Hay un arroyo Maldonado Había locomotoras De ahí sacaron De todo De abajo De ese piso Pero que sea una maravilla Es por obra Y arte El García Famoso García ¿No? El Velo García Famoso El Velo García Es un histórico Empleado de Vélez Con una capacidad Que él Le comenta O le dice O le enseña A los ingenieros En todo caso ¿Cómo es que tiene que sacar Un bicho determinado Para matar Un problema Que genera El pasto El tema La gramilla El drenaje Que es por naturaleza Que es un tipo Que es un tipo Que se hizo En la experiencia Es un fenómeno Es convocado Por toda La AFA Allá La federación Los estadios Del mundial El asesor En las canchas Trabaja con el hijo Hace años De seis El hijo también El hijo sigue La trayectoria De él Y está ayudando En Vélez Trabaja En muchas áreas De Vélez También Raúl Todo el éxito Para las elecciones Y bueno Muchas gracias Por acompañarnos Acá en el café Una línea Una línea Una línea El Beto Conde ¿Por qué era tu ídolo? ¿Cómo fue tu relación? Bueno Porque yo empecé A ver a Vélez Allá por la década Del 50 Y la formación Era Adamo Rugilo Usa Alegrio Vides Ruiz García Sansón Es Conde Ferraro Subendía Y Mancio Menudo Inteligencia Pegada No Guapo Pegada Jugando de 8 150 goles El 8 de aquella época Era más creador Que el 10 Que por ahí Era jugando Subendía El 10 jugaba Más retrasado Y el 8 Era más atacante Más ofensivo Sí Jugaban con esa característica Selección nacional El gol a Italia Aparte Bueno Yo tenía un tío Que me decía Beto Conde Que no sabía mucho De fútbol Y que yo era un tronco Pero él me decía Beto Conde Porque yo siempre hablaba De Beto Conde Qué maravilla Un tipo bárbaro Que yo aprendí A tratar De grande Por ejemplo En mis últimos años De dirigente Él venía siempre Y quería que nos juntemos Con esa agrupación Y era La que él pertenecía Un poquito más Que a la nuestra Sin separar Eso de ser de Vélez Antes que de la salud Es otro de los problemas Que tienen los clubes Hay gente que quiere más Las agrupaciones Que el club Es un problema Muy querido Muy querido por todo Por compañeros y rivales En estas elecciones Yo lo que le digo a la gente Que no me pregunten Cual es el proyecto Porque ya conoce Demasía Lo que nosotros Podemos proponer Orden económico Buscar ser felices Deportivamente Y mantener el social Como corresponde Que me van a preguntar Si pasamos por campeonato Campeonato económico Copa Libertadores Ganaron la del club La del mundial Más de lo mismo Cuando a mí me dicen La posición Me chicanea con eso Son más de lo mismo Gámez Sí muchachos Somos más de lo mismo Y queremos ser más de lo mismo Raúl muchas gracias Chao Suerte Gracias Raúl Héctor Un gusto Un gusto Un placer Un gusto